Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de No T-Rex, el noticiero de Transformers que nombramos a partir de nuestro Predacon favorito que es un T-Rex. Bueno, feliz sábado a todos, bienvenidos a esta emisión más y ahora vamos a hablar acerca de estas reediciones específicamente del Optimus Studio Series 44 que tanto aquí como en Estados Unidos como en todos lados fue una figura difícil de conseguir en algún momento. Sí llegó oficialmente, sí estuvo distribuido, pero es un Optimus Prime y los Optimus Primes vuelan y al parecer llegó un poquito empacado corto con la otra figura con la que venía. O sea, en una caja venían más Megatrons Studio Series, el camión de Dark of the Moon que Optimus Prime y pues obviamente ahora solo encuentras los remanentes de eso y en algún lugar si encuentras a Megatron quiere decir que tal vez en algún momento hubo un Optimus Prime. Ahora, estas reediciones de Buzzworthy Bumblebee que son exclusivas de la tienda Target en Estados Unidos y son pues reediciones. Anon BZ en Twitter, anónimo se llama, me preguntó, oye y si explicas qué onda con esto de la línea Buzzworthy al mismo tiempo que me explicas qué onda con este Optimus Prime y sí, con mucho gusto. Mira, básicamente es un juego de palabras lo de la línea Buzzworthy porque dice, o sea, en inglés cuando decir que algo tiene como voz es como decir que tiene como reconocimiento, ¿no? o que es digno de reconocerse o que hace ruido, ¿no? Entonces es un juego de palabras, es decir, el Buzzworthy que es como digno de reconocimiento y pues es el sonido que hacen los abejorros, ¿no? El Buzz, entonces pues básicamente es el Bumblebee que hace ruido y que es digno de reconocerse y ese es como... Entonces, tomando en cuenta eso, es que toman varios moldes de Studio Series en este caso y de otras líneas y los reeditan. Ahora, se me hace un poco extraño la decisión de moldes que han tomado porque al principio pensarías que solo son Bumblebees es lo que van a agarrar, ¿no? Pero dices, bueno, qué bien, una oportunidad para tener todos los moldes de Bumblebee que no tenían, ¿no? Pero sacan el Bumblebee de la Segunda Guerra Mundial, sacan versiones que ya están un poquito choteadas, ¿no? Entonces, en vez de sacar, por ejemplo, el Bumblebee Jeep nuevamente en los colores originales porque en la línea Buzzworthy va a salir el Bumblebee repintado o salió el repintado de Nest, no me acuerdo pero de que en vez de sacarlo con los colores originales... A veces Hasbro y Takara toman unas decisiones muy extrañas que yo la verdad no tengo idea de cómo es que funcionan, pero pues ahí está. Esta línea es básicamente para reempaquetar algunos juguetes. Creo que en algún momento salió un pack con Dropkick y Bumblebee Bocho salió un pack de Barricade contra Bumblebee Camaro, salió un pack de Bumblebee The Age of Extinction contra Stinger y un largo etcétera, ¿no? Entonces, estas reediciones de repente también hay unas que no sé por qué como Shutter Carro, como este... el cop de Studio Series que para empezar ese nadie quiere y ahora pues nadie lo va a querer, pero ahora está bien pintado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues básicamente esta es una oportunidad para volver a adquirir este molde Optimus. Pues Prime 44 estuvo un tanto limitado, como ya platicamos por la onda de la forma en la que fue distribuido, pero ahora este es un... creo que cuesta 60 dólares, una cosa así. Entonces, y también es exclusivo de la tienda de Target. Ahora, antes de que pongan en los comentarios la furia de por qué la tienda... porque esto es exclusivo de Target, recordemos que anteriormente las exclusivas de Buzzworthy, aunque eran deseables en algún momento, casi siempre han tenido la historia de ser calienta estantes. Podría equivocarme con esto, porque este es un molde que todo mundo quiere, es una versión de la figura que todo mundo quiere y realmente por lo que se ve no trae ningún cambio. Hasta ahorita no se ha reportado que tenga alguna diferencia con la versión original del Optimus Prime 44, aunque conociendo a Hasbro tal vez haya una que otra cosa ahí, pero es básicamente el mismo juguete. Es Optimus Prime, entonces podría volverse o no un calienta estantes. Entonces, no sabemos cómo está la distribución con esta figura. Sabemos que es exclusiva de Target, pero no sabemos, por ejemplo, si viene toda una caja llena de ellos, es decir, un case completo, o si es una onda donde va a venir con otras figuras empaquetadas. Creo que este es el único clase líder que hay hasta el momento en Buzzworthy. También encontraron, creo, al Bone Crusher de Nest, que no sé cómo funciona eso, pero bueno, ahí está. Casi casi se pone un bigote y dice, oh, buenas noches señores, los molesto con una copilla. Pero básicamente eso es la línea Buzzworthy. Son reediciones de algunos moldes deseables y otros no tanto, pero son una forma un poquito más moderna y nueva de poder conseguir estas figuras. Les recomiendo que si tienen familiares en Estados Unidos que puedan ir a una tienda Target, o si ustedes tienen alguna forma de ir a una tienda Target o de conseguir el stock de la tienda Target, que vayan para allá, ¿no? Por lo general, algunas de estas figuras, y he dicho una o dos, las ha traído en algún momento, creo que Comercial Mexicana, y creo que también Liverpool en algún momento trajo el Bumblebee, ese Legends, que venía con un Spike, pero ha sido lo menos, ¿no? A menos de que alguien se anime a traer la línea Buzzworthy, que realmente nadie lo ha hecho, les recomiendo que busquen este cuate. Puede ser un arma de dos filos, tal vez sea un caliente a estantes, tal vez se acabe muy rápido porque es un Optimus Prime y un molde que nadie quiere, pero por 60 dólares me parece una buena figura, y además así evitas los precios tan desquiciados a los que está llegando ahorita el Optimus Prime Studio Series 44. Me parece una buena forma de conseguir este molde, si es que les interesa, y creo que por lo que me han comentado y por lo que he sabido ahora que me ha tocado vender algunos a Studio Series, este es uno de los más buscados. Amigos, amigas, feliz sábado, muchísimas gracias, le agradecemos en los comentarios, en la descripción del video, a todos los miembros del canal, y un especial agradecimiento para los miembros nivel cromo, que son Anima Strife, el Starscream Prime TF y Hero Gear Guy. Muchísimas gracias, ahorita traemos otra cápsula de Naughty Rex, yes, para terminar bien este sábado. Un abrazo y feliz sábado a todos. Bye.